¡Hola! 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 ¡Feliz! Bueno, hoy como podéis seguir venimos con un nuevo vídeo, así que espero que les guste y hoy estoy acompañada de mi madre. ¡Hola! Y es que vamos a hacer un vídeo que es parecido al elegir el outfit por 20 euros pero yo he cogido un outfit con mi estilo para ella y ella ha cogido un outfit con ese estilo para mí que en sí no ha sido por menos de 20 euros, sino ha sido pues de lo que queríamos pero es más o menos de ese rollo y si escuchas un ruido es que se tambalea un poco la cámara, es la gata Vamos a rezar Vale, pues el reto consistía en que como tenemos estilos diferentes a la hora de vestirnos pues yo con mi estilo pues le he cogido un look que se podía combinar o zapato o accesorio yo en mi caso le he cogido accesorio y yo zapato Así que primero os vamos a enseñar la ropa os vamos a decir dónde la hemos comprado que más o menos me vuelo donde me la he comprado y luego cada una nos la vamos a probar la única pedida que hace muchísima calor y yo se la he cogido para esa temporada que estamos ahora verano y yo se la he cogido de invierno o sea que yo voy a sufrir mucho más así que vamos a empezar bien empieza tú enseñando el outfit o bueno empiezo yo empiezo aquí venga empiezo yo yo he tenido un problema y es que he cogido una cosa antes de tiempo y luego he ido a otra tienda y le he cogido el look completo así que te vas a tener que probar el outfit dos veces porque lo vas a tener que combinar mira primero y le he cogido esta camisa que desgraciadamente no la había para mi talla y bueno he cogido esta camisa que estaba por dos euros que son de estas que no te gustaron la otra vez pero que a mí me encantaron y claro yo he cogido esto pensando que esta iba a ser la camisa pero fuimos al extradivario y vi este pantalón que te va a hacer muchas gracias porque es blanco pero me encanta es que todo lo que le he cogido ya justo no había mi talla o sea me dio mucho coraje y bueno le he cogido este pantalón y claro ya siguiendo el extradivario vi esta camisa que me encantó y que hacía un look perfecto así que se va a tener que probar bueno la camisa costó 6 euros y el pantalón no lo he dicho pero costó 10 que estaban rebajados de las dobles rojas así que este es mi look pero como había que elegir entre zapatos y accesorios no me gustaron los zapatos le he cogido esto de accesorios es lo que tiene que tener me ha gustado pero que a lo mejor que es una mochila que ya se pone mucho pone fabulos y bueno esto costó 16 euros que no estaba rebajado pero es que me encantó ese es el look que yo te he cogido así que he cogido camisas por el rojo bueno pues ahora lo he hecho primero lo he cogido este es el 6 para invierno ah mira el que estuve viendo la última vez el chelo que es mi estilo yo sé estaba intensicia pero me ayudó a mí me ayudan también a mí las cosas como voy yo siempre con estas mallas negras ala yo me he comprado esas mallas y era que el zapato complemento los zapatos no pegan mucho pero bueno te lo pones como otra cosa claro o sea el reto era hacerse un look ¿sabes? voy a ir muy mona pantalón largo jersey y sandalias no tengo ya lo de verano voy a ir de bolsia mona decís que el estilo que has cogido es más o menos porque estaban durante esa camisa y una gris esto y esto así en primar de verdad más dos cosas y los zapatos así aquí montillo he pensado que como ya se va a tener que probar más ropa que vas a empezar tú tú tienes que probar primero con una camisa y luego con la otra ¿vale? y tienes que llevarte esto lo tienes que combinar en los dos así que te sales te llevas todo y luego nos vemos primer look pero yo no creo que me hace culo para morir wow a mí me encanta me ha enamorado el look y ahora vamos al segundo es de confesar que me gusta pero más con la otra camisa sí, verdad a mí me gusta porque no te ves esa tiene rojo y esto tiene aquí como rojo esa también tiene rojo tienes aquí un corazón que es en tres sí, pero no sé como que me gusta más con la noche sí, verdad la idea es para caerme de bocico este es el modelo que le he cogido yo es de confesar que esto tiene pelito por dentro y el pantalón abriga y te ojalá es mi idea es mi idea de invierno estoy sudando eso sí esta me gusta me siento cómoda ahora no sé yo si lo combinaría con esta zapatilla que tampoco me parece tan mala idea te has puesto no va la gente es muy fresca por arriba es muy abriga por abajo bueno en sí me ha gustado lo que pasa es que cinco pesos me ha costado o sea lo mismo que sales de la huella y te ponen un pantalón vaquero pues lo mismo me ha costado meterme en las malas con la gala que hace y bueno corazones estos han sido los diría dos looks pero es que son tres porque todo es chido vale como estilo si estos han sido los looks que hemos elegido cada una ahora sí ¿qué puntuación le das tú al mío? al tuyo en plan de los dos ¿sabes? juntas las puntuaciones de los dos y la das venga un ocho y medio ¿qué te ha fallado? los cuerditas del pantalón y los elásticos y la cuerdita y tienes muchos pelos que te han cortado si no tienes problemas con el gato jejeje yo le voy a dar un nueve porque el look encima o estas tres me lo voy a dar con las sandalias las cosas por eso pero es que es mucho calor ahora es que estoy sedentemente pensado en el invierno verano queda un mes dos para pasar que la mostré pues en total no vas a tener tipo para el suger para terminar para terminar la intro lo vas a poder poner y bueno que no se ven hasta aquí el video espero que te ha gustado si así sabes que podéis regalarme y podéis dejarme en los comentarios que look te ha gustado más si el que ha elegido mi madre o el que he elegido yo sabiendo que uno es para invierno y otro para verano y también te recuerdo que te puedes suscribir cuando dices suscríbete para no perderte ningún video y también te recuerdo que tenemos un canal de vlog que se inaugura en septiembre que os dejo el link en la cajita de información que no solamente se van a subir vlogs también se van a subir retos y videos así toda la familia esto es todo nos vemos la próxima y hasta entonces bye adiós y